Hola, bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy les quería hablar sobre una pregunta que me dejaron en el otro canal que decía, ¿cómo recuperarse luego de sentirse emocionalmente drained? Como sin energía, falta de energía, como agotado de energía, ¿no? Y es así uno como se siente, exactamente así. Sin energía, sin ninguna fuerza. Y bueno, lo que tiene que comprender la víctima es que ha sido abusada, que pasó por abuso y que es víctima. El término víctima a veces le tenemos miedo porque los counselors no nos gusta y los psicólogos no nos gusta que las personas se sientan sin poder, o sea, que no se sientan como que son responsables de su vida, pero la verdad es que en este caso fueron victimizadas, fueron víctimas. Y fueron víctimas de una persona que las tomó como una pila humana de la que le sacó energía todo el tiempo y la manipuló, le mintió, la defraudó, la traicionó a la persona. Entonces, eso es algo muy duro de pasar. Y no es algo que sea normal, en relaciones normales esto no pasa. Cuando uno se pelea con alguien, se pelea y estará triste, pero no es abusado, ni antes, ni después, ni nunca. Entonces, no es lo mismo, es algo muy difícil de pasar. Está el vínculo traumático, hay un montón de cosas. Así que tienen que tener compasión con ustedes primero, y para recuperar la energía después. Y pasar por todas las etapas, que son el duelo, pero un duelo raro porque no es el duelo común, es el duelo de la ilusión. Nosotros pensábamos que estábamos con una persona que no era. La víctima piensa que está, pensaba que esa era la persona del alma gemela, de la persona de toda su vida, que la quería con muchísimo, y que nunca iba a quedar a nadie igual. Es el duelo de la ilusión, de esa idea que no es real, porque esa persona después es como que se saca la máscara y uno empieza a ver la realidad de cómo son, y cuando uno empieza cada vez más a meterse en el tema, y eso les recomiendo, que estudien, que miren videos, que aprendan todo lo que puedan aprender sobre ese tema, porque es parte de la curación. O sea, la realidad es bueno saberla, es bueno saber lo que pasó. Es como que uno realmente empieza a ver el mundo de otra forma, y que de la forma que realmente es, que es que hay gente que usa a otras personas, porque las personas muy empáticas siempre tienden a pensar que siempre hay algo bueno en el otro, y que uno puede ayudarlo siempre, y nosotros somos medio así, que somos como personalidades, como en ese sentido, inocentes, porque pensamos que todo el mundo tiene algo bueno dentro, y que todo el mundo se puede rescatar, y que todo el mundo se puede ayudar, ¿no? Los narcisistas y los psicópatas, que también son narcisistas, las personalidades narcisistas tienen una característica, y es que son muy estructuradas, en el sentido que no cambian, es muy difícil, es como hablar con una pared, tienen una cosa en su cabeza, y eso es lo que ellos piensan, y eso es lo que va a ser, y no hay forma de cambiarlos, y bueno, y capaz que las personas empáticas que están con ellos, por décadas quizás, o meses, años, décadas, ven que hacen de todo, y no pasa nada, eso es lo que dicen las víctimas, no hacen de todo, todo lo que hago, todo lo que hago, nada funciona. Bueno, entonces, si alguien pasó por eso, que no es para nada normal lo que acabo de describir, hay que tenerse compasión, y ver que uno fue una víctima, y que no hubo nada que pudo haber hecho distinto, porque en ese momento, con esas de información, con las circunstancias como se dieron en el momento, uno no pudo haber hecho nada distinto, entonces, esta cosa de darse cuenta que uno fue victimizado, que es una víctima, fue traicionado, fue idealizado, fue desvalorizado, y después descartado, como si fuera una basura en un tacho, para que vos te vuelvas a construir sola después, eso no es normal, y eso necesita mucha compasión, y necesita mucha... necesita uno saber que fue víctima, para darse cuenta que no es culpable de todo esto, porque las personalidades psicopáticas y narcisistas, tienden a echar la culpa al otro constantemente, y la víctima está acostumbrada, a que siempre fue la culpa de ellos, de alguna forma, entonces salen de ahí pensando, que todo lo hicieron ellos, por más de que... entonces el hecho de sentirse víctima es parte de la curación, y es un primer estadio en el camino de curarse, que es importante hacerlo, porque uno pasa por tristeza, por enojo, por un montón de emociones, y realmente vivir las emociones, esas es lo que ayuda, uno necesita tiempo para vivir esas emociones, y darse cuenta, por eso yo insisto con el mindfulness, con eso de estar en el momento, y estar al tanto de lo que uno siente, estar consciente de lo que uno está sintiendo, porque eso nos conecta con nuestro cuerpo, porque nosotros estamos con un dolor terrible, que hay que sobrellevar, y esto de sentir las emociones, es lo que hace que después uno pueda pasar, ya eso ya uno la siente, es como que hace el duelo y pasa, y después pasa a otra etapa, en donde es todo mejor, porque uno se empieza a cuidar más, y empieza a darse cuenta, como que uno tiene compasión por uno mismo, si no pueden acceder a esa compasión por uno mismo, piensen como si hubiera otra persona, imagínense otra persona que es buena, que es paciente, que es agradable, que es constante, que está siempre para el otro, que ayuda, una persona así, y imagínense que viene alguien, otra persona, una tercera persona, y lo usa, ustedes ven como lo manipula, como si fuera de afuera, que lo están viendo, ustedes ven como lo está usando, como lo usa, como lo descarta, lo tira, lo dedica, le saca toda la energía, y se va, ¿no tendrían compasión por esa persona? ¿Ustedes pretenderían que se cure instantáneamente? No, necesitamos un tiempo para curarnos, y eso no es muy largo, a veces es menos de un año, pero es necesario que sepamos, que tenemos que tener ese tiempo, paciencia, y cuidarnos mucho, alimentarnos con comida nutritiva, que haga bien al cerebro, alimentarnos con proteínas que hacen bien, y tomar muchísima agua, durante todo el día, porque eso es como que hace, como que limpia, todo el cortisol, y todo eso que tenemos, esos químicos en el cerebro, que están dando vueltas, que son estrés puro, entonces todo eso hay que limpiarlo, y hay que cuidarse, es una etapa como de hibernación, en donde hay que cuidarse, y después, ¿vieron como el oso? Bueno, el oso después de hibernación, sale con toda la energía, y está como nuevo, empieza de nuevo, bueno, así, eso es lo que hay que pasar, y hay que tener paciencia, bueno, y eso es todo lo que quería decir por hoy, espero que les haya servido este video, si tienen una pregunta, déjenla abajo, yo les voy a contestar el video, en un video próximo, y bueno, nos vemos en la próxima, gracias, por favor suscríbanse, y dejen likes, y todo eso, porque ayuda al canal, y a, digamos, a repartir el mensaje, y que les llegue a todos, porque esto es algo que, no hay muchos terapeutas, que están especializados en esto, yo por ejemplo, hice una maestría, como saben, en counseling en Estados Unidos, y uno estudia, los distintos tipos de personalidades, de cluster B, uno estudia los históricos, los psicópatas, los narcisistas, los antisociales, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la víctima de ellos? No hay mucha literatura al respecto, no es algo que sea muy enseñado, en las universidades, específicamente, y, basta que un counselor pase por esto, para que, o un psicólogo pase por esto, para que realmente integre, lo que uno estudió, y investigue, y sigue investigando, para ver cuál es la curación, así que, bueno, estén muy atentos, aprendan mucho, y cuídense, sobre todo, cuídense, valórense, porque eso es lo que, es parte de la curación, y, y eso ayuda a, volver a, recuperar la energía, y también, dense tiempo, y ya saben, ya lo digo, bueno, muchas gracias, un beso, chao, hasta la próxima. Chau.